Hay muchas cosas y muchas opciones para hacer aquí. Se está viniendo la temporada de verano aquí y hay mucho, porque por ahí todo el mundo asocia Ushuaia con el frío, la nieve, el invierno, pero en verano se pueden hacer un montón de actividades. Estamos con Lucía, primero las damas, y Jorge. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo anda todo? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, en esta temporada que está comenzando aquí en Ushuaia, en Tierra del Fuego? Muchas actividades, pero en este caso en particular, yo les voy a contar acerca de las posibilidades que hay para realizar cruceros y visitar Antártida. Claro, claro. ¿Hay muchos cruceros para hacer? Sí, desde la ciudad de Ushuaia y para esta temporada tenemos previsto más de 47 embarcaciones que van a estar saliendo para Antártida y también para recorrer otros lugares como los canales fueguinos y recorridos que son un poco más extensos, que incluyen Buenos Aires, Puerto Madryn y también que terminan en Valparaíso o recorren lugares de puertos chilenos. Claro. ¿Este recorrido que se hace por aquí, por la zona, es muy largo? Digo, pensando en un turista que no viene tanta cantidad de días. Hay variedades, hay recorridos que son más cortos, como el de canales fueguinos, que son de tres días saliendo desde Ushuaia y terminando en Punta Arenas, y después para los aventureros y que están interesados en conocer Antártida, y recorridos desde 10 días, el más corto, hasta 21 días, el más extenso. Quiero hablar con Jorge, también quiero hablar con Jorge, que lo tengo a mi lado. Jorge, mirá, a ver, yo ya hice, por el canal ya estuve, ya fui a los glaciares, ya fui al trencito del fin del mundo, hay muchas cosas más. Contale a la gente que te está mirando qué más puede hacer acá en Ushuaia. Bueno, Ushuaia es un lugar ideal para hacer todo lo que es turismo de aventura o turismo alternativo. Ustedes tuvieron también la posibilidad de hacer travesías en 4x4, tenemos diferentes opciones respecto de eso, hay excursiones muy interesantes sobre la costa del lago Faniano, atraviesan valles, turvales, después tenemos también todo lo que es cabalgata, trekking, el trekking es importantísimo, tenemos diferentes opciones, todo lo que es la cadena montañosa Martial que tenemos acá enfrente, que es bellísima, con una vista a la bahía de Ushuaia y al canal Beagle y a la ciudad de Ushuaia, y tenemos todo lo que es los senderos sobre el valle de Tierra Mayor, pasando por turvales, ríos, después, bueno, todo lo que es canoísmo, cicloturismo, mountain bike. ¿Te estás sentando, Guito? Sí, la verdad que sí, nosotros obviamente somos enamorados de este lugar y de las opciones, y sobre todo, todo en un entorno natural, que bueno, vos ya lo habrás visto, toda la zona del Parque Nacional, el Parque Nacional es el único parque en Argentina que limita con la costa, con el canal de Beagle, está el final, el mítico final de la Ruta 3, ahí es donde termina... En la bahía de la Batalla. Exacto, nosotros, bueno, ahora en diciembre empiezan a llegar, desde diciembre a marzo, cantidad de visitantes que vienen desde lugares remotos hasta de Alaska, suelen llegar desde bicicleta, motos, y tratan de visitar el punto accesible por tierra, el último punto que tenemos en el continente, que es precisamente la bahía de la Batalla dentro del Parque Nacional. Diego quiere preguntar algo, Diego, te escucho. Sí, Guito, porque me quedé enganchado con esto de, bueno, sin duda yo, es un destino que no conozco, Ushuaia, mucho menos la Antártida, y hablaban de llegar hasta allí. Tengo entendido que hay que prepararse físicamente, hay una serie de estudios para ir a la Antártida. ¿Cómo es para el turista que de repente tiene inquietudes y quiere ir? Sí, no, en realidad lo único que suele a veces afectar a los turistas con el viaje a Antártida es el cruce del Cabo de Hornos, donde, por supuesto, obviamente las condiciones climáticas no suelen ser las mejores, pero en realidad, no, salvo algún medicamento que se pueda tomar para evitar el mareo, hay que acostumbrarse por lo menos durante un día a moverse, y bueno, pero después, en realidad la recompensa es excelente, que es conocer la Antártida, que la verdad es un lugar único. O sea, lo puede ir toda la familia y los hipocondríacos también, tranquilos. Claro, estoy por la duda, pregunto. El hipocondríaco y la mamá con los niños, todos tranquilos, vayan. Claro, exactamente, una pastillita y ya está todo bien. Gracias, gracias Lucía, gracias Jorge. Volvemos con ustedes.